¿Quién ha sido muy honesto con las infidelidades? ¿Ha sido público que has aceptado eso? Pero sigues con tu esposa, ella te ha perdonado. ¿Cómo es su matrimonio hoy en día? ¿Cuál es infidelidad? Pues dicen por ahí. Ya se les olvidó. Los caballeros. Tienen un amor en cada puerto. Los caballeros no tenemos memoria y las damas tampoco tienen memoria. ¿Quién ha sido muy honesto con las infidelidades?